Música Estoy bailando aunque no se note Música Y aquí tenemos a las señoras que están preparando los misiotes Sabrosos y ricos misiotes Miren una pequeña tina de... ¿Qué es carne de...? Ah, carne de borrego No son misiotes de borrego Misiotitos de borrego, eh, mira nada más Aquí las señoras todas trabajando Miren de qué lado le están poniendo Vamos a ver cómo preparan los misiotes, las señoras Aquí en una bolsita le ponen nopalitos Nopales y hoja de aguacate Muy bien, para que le dé sabor, ¿no? Ah, sí, ahí va la bolsita con su hoja de aguacate Ahí le pone un poquito de nopales Picaditos Y después de este lado les ponen su carne de borrego ¿Y qué tipo de chile es? Chile guajillo Eso, aquí está la señora que supo contestar que chile guajillo Pues así empieza esta fiesta En honor a San Pedro Carnaval San Pedro Carnaval Tradicional de... Chalcatongo Oaxaca Chalcatongo Oaxaca Tlaxiaco Oaxaca Pues un saludo para todos los amigos de Oaxaca que nos están viendo Les mandamos saludos y esperemos que disfruten el video Aquí vamos a estar sábado y domingo con esta familia que nos invitó el día de hoy Para grabarlos Para convivir con ellos Y pues así empezamos este día Aquí vemos a la familia Ya llegó a ayudar Aquí vemos esta manta Capitán Chacultepecha Chalcatongo Oaxaca 2019 Familia Nicolás Mendoza Pues este es el tradicional carnaval de Chalcatongo O Tlaxiaco Oaxaca Que hoy los vecinos trajeron hasta acá Vecinos de aquí del barrio de Xochitengo Nuestro municipio de Chimalpacal Entonces ellos comparten su tradición con nosotros Pues aquí vemos a nuestros amigos que están cortando el pan ¿Qué tipo de pan es este? ¿O cómo se llama? Es el pan tradicional de Chalcatongo Se llama el pan de sal Pan de sal de Chalcatongo ¿Y lo trajeron de allá? Sí, de allá viene ¿Ah sí? Sí A ver vamos a ver cómo parte el pancito nuestro amigo El estilo Aquí está el señor también cortando el pan Estoy aquí preparándolo para la hora del café Para la hora del café Entonces en Chalcatongo se acostumbra a tomar este pan Sí Con cafecito Con cafecito O sea aquí se vive el carnaval tal y como es allá en la tierra Chalcatongo Exactamente Y huele sabroso, huele muy sabroso el pancito ¿Y quién se lanzó hasta allá a traerlo? Pruébalo A ver vamos a probarlo Ya me dieron un pancito Pues ahora sí que la familia Todos se organizan para ir hasta allá Sí ¿Cuántas horas son hasta allá hasta Chalcatongo? Ocho horas Ocho horas, ahí está lejos Sí, está retirado El hermoso estado de Oaxaca Y gracias a Dios tengo la dicha de conocerlo He convivido mucho con la gente de Oaxaca Y todos son muy buenas personas Y pues hoy nos invitaron aquí a estar con ellos en esta fiesta tradicional Pues ahí están las tradicionales mañanitas Y para el viejito Cuidado con el viejito Que no se vaya a tropezar Y se tuerce Las patas en hombre Las mañanitas para el Santo Padrón San Pedro Carnaval Miren aquí el viejo chivarrudo Que el capitán ya se fue el tapango compadre Pero su maría ahí la veo compadre Veo su maría ahí Miren como nos tratan de mal aquí en la fiesta Como ya se Ahí está para la señora Miren Cervecita Y ya están echando los misiotes a la olla Ya vemos a las señoras Hay mucho humo, mucho humo Ahora vamos a asomarnos a la pequeña ollita Ahí se van a cocinar Cientos y cientos de misiotes Que están haciendo aquí las señoras Con mucho gusto Que bonito es ver a la familia unida A las personas unidas Con un mismo fin En este caso pues trabajar para La fiesta de San Pedro Carnaval Pues ya nos metimos hasta la casa del capitán Donde están sirviendo de comer A ver vamos a ver Cuál es el menú ¿Qué están sirviendo por aquí señora? Aquí estamos trabajando ¿Están trabajando? ¿Verdad? ¿Pero qué están sirviendo? ¿Arroz blanco? Arroz y consomé Y consomé Huele muy sabroso ¿Esa carne de qué es? De carne de borrego Carne de borrego Pura carne de borrego por acá A ver aquí veo una olla Que ya tiene el maíz Para el pozole Miren nada más Ahí está ya Aquí está la acerola Con la carne de borrego Vamos a ver de este lado Las señoras que están aquí Ayudando en la fiesta Están trabajando Sirviendo el arroz Con un poquito de carne de borrego Vamos a ver de este lado Ah pues aquí está el consomé Ah ya entiendo A los vasitos que les ponen Un poquito de arroz blanco Con carne de borrego Aquí les ponen su caldito Mira nada más Huele sabrosísimo esto amigos Vamos a sumarnos a la ollita Mira nada más ¿Se ve rico o no se ve rico? No y huele Se ve y huele muy rico No mejor para Sí Pero para Sí Estamos ahorita Con nuestro amigo El capitán Que viene a recibir la gueza Tradicionalmente llegan las personas a la fiesta Y ellos por ejemplo una familia Trajo esa cerveza Para apoyar al capitán en la fiesta Acá hay una lista donde se anota Se va anotando lo que trajo la familia Esto se llama la gueza Esto es tradicional del estado de Oaxaca De ahí se deriva lo que ahora conocemos como la gueza Se va anotando en una libreta Se va haciendo una lista Para que después cuando estas personas tengan un compromiso Tengan una fiesta Esta familia que hoy está recibiendo la ayuda Pues después les puede regresar la misma ayuda que ellos están dando Pues muchas gracias a todos los chilolos aquí Está también el capitán 2020 que nos está acompañando con toda su familia Y pues pásensela muy bien Todavía hay música además Por ahí tenemos una sorpresita porque tenemos grupo nuevo La maudia por favor Muy bien poquito Claro que si sean bienvenidos Carnaval 2019 A nombre del señor capitán 2019 Mario Nicolás Y Alejandra Guzmán Como bien lo dice el señor Mario Nicolás Sean bienvenidos Familia Mendoza Capitán 2020 Eso se llama Mendoza Y para el capitán 2018 Anteriormente señor David Cortés Que en un momento más estará por acá Y bueno pues como tiene razón Mario Tenemos sorpresas Y bueno Aquí con el señor Torbellino azul ¿Cómo se llamará? Chanaichi azul Torbellino Hay que buscar un nombre ¿Verdad? Hay que ver ¿Qué chana? ¿El Chanaichi azul? ¿El Chanaichi azul? Sí Puede ser ¿Ese nos parece bien? Aquí vemos como llega otra Guesa Otra familia que viene en este caso con unos toritos A entregarlos al capital Ahora por el instante A lo vez Un poquito más Leve ese minuto Ahí está Gracias Ahora un momento Ricardo Cortés Vamos claro que siempre Vamos con El tema de la Ahí tenemos a los amigos que están rajando la leña Están teniendo problemas técnicos con la leña Ahí en la torre ¿Ya te trajeron cerveza? Tarteo Primo ¿Ya te trajeron la cerveza? ¿No? Ahora te la traigo La leña para seguir preparando la comida Aquí vemos Bueno aparte del asusto Aquí vemos las ollas de comida ¿Cuántas son? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Donde hay misiotes Misiotes y pozole ¿Cuántas son? 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 ¡Gracias! Pues al parecer ya se cocinaron los misiotes Ya lo están sacando aquí las señoras ¿Ya están listos? Aquí están las manos expertas, miren, sacando los misiotitos ¡Ay! Huele bien sabroso, ya me llegó el olorcito Aquí está la señora desmenuzando la gallinita Soy su mamá de Ale Ah, usted es la mamá de Doña Ale Soy su mamá de Ale Bueno, no salió Doña Ale, pero salió la mamá Ahora vamos a ver, aquí están las otras señoras también desmenuzando las gallinas Para que ya vengan a desayunar los chilodos ¿Esto es para el pozole? Sí Aquí vemos una cacerola con un montón de gallinas Bueno, pues es que... Bueno, a ver, vamos a grabar a las señoras aquí Están ayudando, trabajando Para que todo salga bien en la fiesta Para que coman rico Para que coman rico todas las personas Fíjense que yo he ido mucho a Oaxaca Cada año voy en Semana Santa ¿Pero vio a Oaxaca? Hasta la sierra, ¿no? Yo voy hasta la sierra ¿Pero dónde? A Sola de Vega Ah, sí Y a este... hasta la mera sierra Y las personas nos tratan muy bien, ¿eh? Sí Las personas de Oaxaca O esas personas tratan mejor que... Luego las de... Las que están alrededor O los que son de Mero de ahí Sí Usted también ha ido a Sola de Vega Sí, yo tengo la... La dicha de ir para allá Pues cada año Ya hace diez... Como nueve años estoy yendo Vamos en Semana Santa Y este... La verdad nos tratan muy bien Y ahorita hasta siento que estuviera yo allá Así como viviendo con todos ustedes, la verdad Ahora vamos a ver ¿Y aquí qué tenemos, señor? En la olla ¿Mole? Mole para el pozole Mole para el pozole Mole amarillo ¿Este es el amarillito? Sí Mole de garrote ¿Mole qué? De garrote De garrote Con un garrote Pero sí, ¿ese es el que tradicionalmente le dicen amarillito? Sí, ya me tocó probarlo también, Adriana En la sierra Aquí vemos a la... A la coordinadora de todo el evento Que está aquí desvelada, pero... Aquí siguen el trabajo A ver, aquí están las de pozole Mira, aquí tenemos las patitas de las gallinas Pero este nada más está cocido, ¿no? Ajá Y aquí se sirve así el pozole Ah, entonces le echan el maíz Alrededor y en medio el mole Ah, ok, es bueno Y este, ¿con qué lo cocieron? Eh, con el pasote, creo A ver, déjame ¿Ya no hay otro para...? Ahorita van a meter... ¡Ah, sí, veníamos mi abuelo! ¡Bérrale! ¡Ah, sí, veníamos! Ah, ya no hubo muchos chamaquitos Solo menos el que trae este Ah, yo sí lo bate bien, compadre es como la rana si llegó esta bonita tradición a la parroquia de cristo rey en el barrio de xochiténco vemos como viene el capitán de este año con sus chilolos Mario a petición tuyo aquí estamos presentes para acompañarte un rato está mi gente de La Paz no tenemos experiencia en esta escuela pero estamos aquí para estar contigo un rato entonces es mi gente aquí están ellos para que se conozcan eres el capitán su familia, no solo tu familia pero son ocupados de marino ellos son los chilolos de Mario entonces señores esta es La Paz bueno queremos agradecerles que nos estén acompañando se hizo la invitación a la mesa directiva de La Paz y que bueno que estén participando yo creo que esto es parte de nuestra cultura y es lo que nos tiene que unir tanto Chapultepec todos los pueblos La Paz, Hidalgo y pues sean bienvenidos aquí a nuestro carnaval de Chapultepec de Chalcaturgo toda la gente de La Paz pues todos somos de Chalcaturgo o sea no podemos negar y pues sean bienvenidos y pues adelante vamos a pasar a misa y posteriormente pues ya nos vamos para allá para la casa esto se me ha sido padre es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones me da mucho gusto darles la bienvenida claro y esta es su casa y que bueno que le den gracias a Dios y nunca pierdan esta riqueza bienvenidos gracias mil gracias por estar ¿se bañaron? si no me voy a bañar otra vez si no y díganme que significa es el carnaval de la cultura de Oaxaca ¿de que zona? de San Pedro, de la comunidad de Tlaquiaco adelante de Chapultepec y que significa que vengan vestidos así Este, bueno simulan a los españoles antes, pero esto es así como este, una flor de barbores, cachorros, y aquí, que padre, y esto, que es la que representa al Carnaval, no, pues, aquí es la Oaxaca, bienvenido, muchas gracias, gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros decimos domingo a castrenda, martes castrenda, lunes castrenda, ya viene miércoles de ceniza. Ok. Hoy termina el carnaval en el pueblo y aquí hacemos la octava y comenzamos en 1999. La cofradía representa mucho, ¿sí? Nosotros decimos la cofradía, ¿sí? Nosotros decimos la cofradía que es en el pueblo anteriormente había dos capitanes, capitán primero y capitán segundo, ¿sí? O cada capitán, cada capitán, cada capitán tenía su cofradía. Sí, entonces aquí guardan lo que prueban las banderas, que es el símbolo de la bandera que ahí va el nombre de la persona que hace, que le toca a poner en esta ocasión, Mario Nicolás, para 19. Y ya terminando, ya lo guardan en la cofradía. Ahí vienen todas las imágenes, lo que la gente le dona, ¿sí? Le dona, entonces ahí guardan todo. Esa es la de primero, perdón, es el primero. El capitán primero y el capitán segundo, es ese. Que fue a partir del domingo 1916, cuando hubo dos capitanes, ¿sí? Ya del primero, pues ahí vienen los nombres de cada uno de los que han participado. Y tienen también un mural, un mural que de parte del señor Eligio Cortés Ramírez, el que hizo el mural. Ahí van a poner todos los nombres de cada capitán que van tocando. Bueno, pues le agradezco mucho, señor, por esta explicación. Es muy bueno. Claro que sí, ¿verdad? Son muchos años de tradición, muchos años de historia, pero bueno, con lo poco que nos puede aportar usted, pues es muy valioso para todos nosotros los que nos estamos acercando a esta tradición. Pues le agradezco mucho, gracias por invitarnos a pasar con ustedes este carnaval. Pues que Dios los bendiga mucho. Vamos a disfrutar la fiesta, la comida. Vamos a probar ahorita el pozole, que me dicen que sabe muy sabroso. Gracias. Muchas gracias, señor. Pues otra vez ya nos metimos hasta la cocina y vamos a ver cómo sirven este tradicional pozole del estado de Oaxaca. A ver, vamos a ver por aquí. Está la olla con el maíz. Ya vemos que una señora le pone el maíz al plato. ¿Qué sigue después de que le ponen el molito? A ver, ahí la señora le va a poner el mole. Y de este lado le ponen su carne, que es de gallina, ¿verdad? Miren, aquí vemos cómo sirven el pozole. Es muy diferente este pozole al que conocemos aquí en el estado de México. Pero muy, muy sabroso. Cada pozole tiene su sabor. Pues ya viene llegando el capitán de la paz con sus chilolos y sus marías. Aquí donde se está realizando la fiesta. El capitán Mario. Mario Nicolás y la capitana Akelin Alejandra Guzmán Mendoza. Les da las gracias y la bienvenida a todo el público general que han asistido en esta fecha. Gracias. A lo mejor puede ser. Muy buenas tardes a todos los invitados. Los invitados. Estamos presentes. A esta bonita fiesta que es nuestra tradición. Hoy es un día muy especial. Porque esta fiesta nos congrega no nada más a gente grande, ni a jóvenes, ni a niños. Sino a toda clase de personas. Desde arriba y hasta abajo. Capitán Mario, tu esposa, don Marciano y toda la gente que nos acompaña en el de hoy. Gracias por esta invitación. Como lo han dicho, esta es una fiesta. Yo creo que es del pueblo. Y para toda la gente que no es del pueblo también es una fiesta. Y es una cultura que ojalá y no se pierda. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Yo creo que nos encontramos en un momento ceremonial en nuestra cultura. Aquí es donde hacemos nosotros el recibimiento de todo corazón a toda la gente que ha estado participando. Aquí a mi compadre David. Al próximo capitán, Sosimo Mendoza. Y pues a la comunidad de La Paz que también nos está acompañando. Y pues hay que seguir con nuestras tradiciones, rescatando nuestra cultura durante todos estos años que nos quedan. Todavía tenemos capitán, ya se apuntaron dos más. Y pues hay que seguir con nuestra cultura, nuestra tradición. Y no perder nuestra entidad cultural, nuestra entidad histórica. Que es lo que en este momento estamos representando en este arco de bienvenida. Y pues muchas gracias y bienvenidos para todos. Y por favor tomen su opción. Le pedimos al capitán 2018, David, que haga el favor de recibir su regalo de parte de los capitanes Mario Nicolás, Alejandra. Un pequeño obsequio que ellos le hacen de todo corazón para que convivan. También se le hace un gran obsequio de llamén. Para que convivan con su gente, gracias. Y también se le hace invitación a la Sociedad de La Paz para que ellos también reciban su obsequio. Y convivan. Que esto no, como han dicho, que esto no acabe aquí. Que perdure para siempre. Gracias. Por último, se le hacen también los capitanes 2019. Alejandra Jaqueline y Mario. Para que también hagan algo de presencia que reciban su regalo. Para que convivan con sus compadres. Y con todos. Y con todos los carritos para levantarlo para que no obstruya. Parece que es carácter de infancia. Por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias a toda esa gente. Que a lo mejor uno no lo ve. Pero está atrás de todo este carnaval. Ellos son los que trabajan. Los que sudan la gota gorda. Todos ellos que están atrás de este carnaval de 2019. Muchísimas gracias por apoyar a la familia Mendoza. Y yo creo, Tío Mario, que de igual manera cuando pues la gente que la ayudó. Yo creo que de igual manera estará usted con ellos.